no pueden resolver con un software de, como dijeron ahí, creo que 7 megas, ¿no? Muy, muy ligero. Y además gratis, ¿no? Vamos a empezar. Vamos a darle clic aquí donde dice, donde está el mundo, donde dice Set Global Parameters, es decir, configurar parámetros globales. Damos clic ahí en el mundo. Bueno, me voy a ir lento porque si pueden, dividan su pantalla. Para que vean, pues, de la pizarra. Vean aquí lo que estamos haciendo y también en su computadora, ¿no? Entonces le voy a dar clic aquí en Set Parameters. Me aparece esta ventanita. Aquí en el título y todo eso, pues, eso es opcional. Vamos a darle, en este caso, por ejemplo, problema 3.5 Y aquí, pues, nuevamente repite seccional. Le pueden dar su nombre, ¿no? Lo que quieran. En el número de secciones. Ahorita lo vamos a explicar qué significa. Le vamos a poner por ahora 2. Y ya después vamos a ver qué significa cuando le ponemos 2, 3, 4, 5. Por ahora, solamente le vamos a poner 2. Y en notas, pues, pueden poner en las notas que ustedes quieran o no ponerle nada. No, no pasa nada. Le damos OK. Hasta ahí vamos bien. OK, seguimos. Le vamos a dar clic aquí, donde dice definir unidades. Está a la derecha donde está como el mundo. Define unidades para ser usados. Damos clic ahí. Y nos aparece esta ventanita. Tenemos dos. Estándar imperial o sistema inglés. Y estándar métrico o sistema internacional. En este caso, pues, vemos nuestro problema. ¿Qué unidades nos conviene? Imperial o métrico. ¿Cuál sería? Métrico. Evidentemente, métrico. Métrico. Exacto. Si vemos el métrico, esto es como está configurado por default. Yo le puedo cambiar, evidentemente. Le puedo mezclar, pero solamente para confirmar. Mira. Toda longitud que yo le dé va a estar en metros. Pero yo la puedo cambiar, ¿no? A centímetros, a milímetros, a pulgadas, a pies. Toda fuerza que yo le dé, si la dejo hasta... Pero también la puedo cambiar. La puedo poner en newtons, en kilogramos, en quips, en libras, en fin. Y así, sucesivamente, con todas las unidades. Puedo cambiar el área. Puedo cambiar el módulo de John. Las unidades, pues, fuerzas lineales, momentos, fuerzas rotacionales, deflexiones en milímetros. Bueno, en este caso, las deflexiones nos las va a dar en milímetros. Y así, sucesivamente. Entonces, por ahora, no tengo que hacer nada. Simplemente darle clic aquí donde dice, Standard Metric. Lo demás lo dejo igual. No hago ningún cambio. Simplemente, Standard Metric. Y OK. Ahora, aquí, esta hoja es como si tuviéramos una hoja de cuaderno cuadriculada. Una hoja de cuaderno cuadriculada, evidentemente, no influye en los resultados. ¿Estás de acuerdo? Si vas a hacer un problema y tu cuaderno es hoja cuadriculada o rayada o simplemente en blanco, eso no afecta en nada en tus resultados. Estamos de acuerdo. Pero, ¿de qué sirve este cuadriculado? Bueno, este te sirve como una guía, precisamente, para saber si no has cometido. Ese es una guía. ¿Listo? Es como una hoja de cuaderno. Te puede ayudar para prevenir errores, simplemente. Es decir, por ejemplo, dibujar esta armadura en un cuaderno, en una hoja en blanco, versus dibujar esta armadura en un cuaderno cuadriculado, lo más probable es que te quede más preciso en el cuadriculado. Y en este caso, como es cómputo, aquí sí, vamos a decirlo, debe quedar muy preciso, ¿no? Exactamente. Entonces, vamos a modificarla, precisamente, para que se adecúe a nuestras necesidades. Le vamos a dar clic aquí, donde dice, donde está el lapicito, en donde dice modificar grid, modificar cuadrícula, vamos a decirlo así. Vamos clic aquí. Aparece esta ventanita. ¿Vale? En las coordenadas de origen, no le modificamos nada, la dejamos igual, x0, y0. Esa no la vamos a cambiar. Es decir, la vamos, nuestro eje de coordenadas, nuestro origen, va a seguir en x0, y0. Ahora acá, vamos a entender qué significa 30 arroba 1, 30 arroba 1. 30 arroba 1, tanto en x, como en y. 30 arroba 1, significa, si ustedes cuentan los cuadritos en x, ¿cuántos cuadritos hay? ¿Cuántos cuadros hay en x? 30 arroba 1, así es, ¿no? Y en este caso, precisamente para que no se nos olvide para qué es. Entonces, 30 arroba 1, y si las unidades están en metros, dice x axis, y entre paréntesis está m, significa metros. ¿Qué significa entonces 30 arroba 1? Y en y, si los contáramos, también hay 30 cuadritos, cada uno mide de ancho un metro. la podemos dejar así pero pues la verdad nos conviene cambiarlo le vamos a poner en X si nuestra armadura mide 6 de largo le vamos a poner arroba 1 para que de tal forma que cada nodo quede exactamente en una esquina de un cuadro y eso nos va a servir como guía es como si estamos dibujando entonces usamos la cuadrícula como guía en este caso cada esquinita de cuadro de un cuadro va a coincidir con un nodo ¿cómo le pondríamos en arroba en Y? si en X le pusiéramos 6 arroba 1 ¿cómo le pondríamos en Y? los 3 que tiene de alto exacto sería 3 arroba 1 y nuevamente repito esto no es no me influye en lo absoluto en los resultados esto no me modifica para nada en los resultados pero me sirve de guía simplemente por lo tanto lo dejamos así en X 6 arroba 1 en Y 3 arroba 1 bueno aquí estamos usando incrementos rectangulares esto no estamos usando radial y acá pues simplemente son opciones quieres que la cuadrícula el grid aparezca en líneas o en puntos en este caso lo vamos a dejar como en líneas incluso lo podemos establecer como default pero realmente como nuestras armaduras siempre cambian no nos conviene dejarlo como default cada vez lo vamos a cambiar entonces sería todo finalmente repito como quedó al inicio quedó el origen X0 Y0 seleccionamos cuadrícula rectangular en X6 arroba 1 Y3 arroba 1 y finalmente en líneas eso es todo le damos ok y vean como se modificó nuestra cuadrícula tenemos 6 cuadritos en X 1 2 3 4 5 6 y 3 cuadritos en Y 1 2 3 entonces cada nodo va a quedar exactamente en cada esquina de un cuadrado hasta ahí vamos bien evidentemente los pasos que yo voy a seguir ya después que ustedes sepan pueden cambiar no necesariamente tenemos que seguir el mismo orden ahora acá si ustedes hicieron dos ventanitas les aparece una ventana encima de la otra esta si la ven que dice data entry si ustedes tienen solamente una ventana ah entonces seguramente les aparece aquí ok vamos a basarnos con base en esta tablita lo voy a poner por aquí y vamos a seguir este orden john coordinates son las coordenadas de los nodos vamos a darle click ahí y lo voy a ampliar para que se vaya todo y me aparece esta ventanita de las coordenadas de los nodos incluso me conviene mejor así para ver la imagen aquí está mi imagen de la armadura y aquí está raiza john coordinates le voy a dar las coordenadas en label o label la etiqueta pues del nodo en este caso lo estamos manejando como a b c y así sucesivamente evidentemente lo puedo cambiar lo puedo poner n1 lo puedo poner lo que yo quiera vamos a hacerlo tal cual como lo hemos estado usando me voy a poner a nodo a en este caso significa coordenadas del nodo a está x0 y 0 nodo b coordenadas 2 0 y así me voy con todos los nodos y así me voy con todos los nodos y y y y así es como me quedaron todas las coordenadas ok, seguimos si alguien se va quedando me dice para esperarme entonces así quedaron las coordenadas seguimos, cerramos esta ventanita y solamente para echarle un vistazo vean como quedó se dan cuenta que aquí ya se parece a nuestra armadura y la cuadrícula precisamente nos ayuda a identificar si hay un error se dan cuenta que cada nodo quedó en una esquina y se aparece en la figura que tengo acá excepto el nodo e precisamente porque está a la mitad entonces vamos bien ahora le vamos a dar aquí boundary condition boundary conditions que son vamos a decirlo así los apoyos aquí es solamente los apoyos donde tengo apoyos ah, tengo apoyo en el nodo A y en A tengo un roller entonces aquí me pregunta que pasa ese ese apoyo permite libremente el desplazamiento en X no lo permite fixe o es un resorte en este caso de acuerdo a la teoría que hemos visto y de acuerdo a la figura dejamos tal cual free ¿por qué? no, perdón fixe ¿por qué? porque ese nodo impide que nuestra armadura se desplace en X por lo tanto en X la dejamos fixe y en Y la dejamos free significa que puede moverse libremente en Y y eso sería todo siguiente apoyo no es el B sino es el G le pongo G el nodo G es un pin significa que no permite el movimiento en X que es fixe y en Y también fixe y en rotación lo dejamos libre significa que puede rotar libremente todos pueden rotar eso es por definición que lo habíamos visto tanto el pin como en roller permiten la rotación libre por lo tanto por eso aquí se dan cuenta que aquí no es que no hicimos nada sino simplemente ya seleccionamos en rotation le pusimos free significa puede rotar libremente y eso sería todo respecto de los boundary conditions y observen las figuritas como quedaron se parece a un pin y este es un roller seguimos con members en este caso son barras members o barras vamos a tener que dar las condiciones de todas las barras nuevamente aquí en members por default le pone M1 M2 y así sucesivamente nosotros vamos a usarlo como siempre lo hemos venido haciendo le vamos a poner la barra AB y la barra AB empieza en el nodo A y termina en el nodo B el área no me afecta en lo absoluto después vamos a ver que si me afecta pero el área la puedo cambiar o la puedo dejar igual no me afecta en nada ¿por qué? porque la fuerza no depende del área y momento de inercia tampoco me afecta porque eso si me afecta cuando es una viga pero en este caso es una barra no me afecta no puedo cambiar o lo puedo dejar igual no me afecta en nada el módulo de John para la fuerza y ahorita solamente quiero las fuerzas de las barras no me afecta es lo mismo que yo tengo una barra 1020 que tengo una barra 1060 la fuerza es exactamente la misma la puedo cambiar o la puedo dejar igual acá sí acá son las condiciones en los extremos recuerden que la teoría hemos usado que las barras están unidas por pin sin fricción por lo tanto sabemos que en cada extremo en el extremo y y en el extremo j pin que es un tipo pin después vamos a hacer el mismo problema pero con full fix ese full fix es cuando es soldado vamos a ver cómo cambia por ahora vamos a hacer que corresponda tal cual como lo hemos hecho pin y acá la longitud no no me la da no me da la opción que yo la modifique sino simplemente se establece por default en este caso si yo le dije que la barra iba de A a B entonces dice la longitud de esa barra es 2 metros llego lo mismo con todas las barras las barras Gracias. 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 Sí, profesor. Ok. Eh, solamente vamos a ver unos controles por aquí. Miren, aquí tenemos varios, este, pues, opciones. Si le damos click aquí, donde está la barra, una como barrita, y la M, donde dice Tangle Remember Levels. Es decir, poner etiquetas de las barras. Observen, esto también me sirve para estar seguro si lo que hice es correcto. No, esto todavía no me da ningún resultado. Aquí simplemente checo la que yo hice y checo si las barras corresponden. Miren, ah, por ejemplo, la barra B, la barra B, C, la barra C, D, y así sucesivamente con todas las barras. Ok, eso es simplemente aquí. Esta que dice Tangle the Joint Levels, pues, precisamente es para que me muestre la etiqueta de cada nodo. Observen. Ah, este es el nodo A, el nodo B, nodo C, D, E, F, G. Ok. Seguimos. Ahora, solamente nos falta poner las cargas. Entonces, en este caso son Joint Loads. Recuerden que, por definición, las cargas están en los nodos. Entonces le ponemos Joint Loads. Y hay una carga en B. Entonces le ponemos aquí en B. Y me dice, ¿es una carga o es un desplazamiento? En este caso es Loads. Dirección. En X, en Y o momento. Es en Y. Perfecto. Magnitud. Recuerden que, de acuerdo a las unidades que yo elije, toda magnitud que yo le dé va a estar en kilonewtons. En este caso va a ser menos cinco. Porque va hacia abajo. Hay otra carga en C. Igual. Y menos cinco. Hay otra carga en D. Es menos cinco. Y son todas las cargas. Hay carga en B. C y D. Todas son Loads. Dirección Y. Y. Todas son de menos cinco. Aquí no me aparecen. Para que me aparezcan, lo único que tengo que dar aquí es aquí. Donde dice. Display the Loads. Le doy click. Aparecen. Desaparecen. Por lo tanto, ahora sí ya tengo mi armadura tal cual con el problema. Sigue. Hasta aquí. Lo que hemos hecho es dibujarla. Vamos a decirlo así. Todavía no hemos hecho ningún cálculo. ¿Estamos? ¿Dónde está el display, profe? El display Loads que nos muestra la descarga. Acá mira. Donde está este como. Bueno, aquí si ves mi mouse. Ok, ok. A ver. Ok, ahí está. Entonces lo que falta es lo que hemos hecho en la clase, ¿no? Por el método de nodos, método de secciones. Pues la ventaja de usar un software. Por ejemplo, aquí si fueran mil barras. Se tardaría prácticamente lo mismo, ¿no? Milésimas de segundo. Pónganle segundos. Lo único que le tenemos que dar es aquí en. Signo de igual. Y el problema se resolvió. Y no solamente hizo. Calculó lo que nosotros hemos hecho. Hemos. Calculó muchas más cosas que todavía nos faltan a lo largo del semestre. Aquí están los resultados. Bemer. Bueno. Vamos. Lo que hicimos en el primer parcial. John Reactions. Aquí está. Dice. La reacción en A. En X es 20. Positiva. Positiva. Significa que va a la derecha. En Y. A Y es 0. En G. Menos 20. Y en Y. 15. Totales. Pues eso. Son totalmente totales. Ahí están las reacciones. Teníamos los resultados. Vamos a ver si teníamos los resultados. Yo no me acuerdo. Por el más 3.5 ¿No? Vamos a ver si lo tienes por acá. Son. 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 En este caso no preguntamos las reacciones, ¿no? Pero la podemos confirmar. Entonces, Young Reactions son las reacciones. Interesan Member Forces. Entonces dice, ¿cuál es la fuerza de la barra AB? Y aquí me da el resultado. Me dice que es de 10. De acuerdo a las unidades que yo tengo, son 10 kilonewtons. Entonces corresponde con el resultado. ¿Estamos? Nota. Nota importante. Que no sé por qué razón mucho se equivoca, ¿no? Esta es como que la nota para los que no estudian y no ven la clase. Que está súper sencillo, pero aún así se equivoca. El software, este software de RAISA, solamente RAISA. ¿Por qué razón? No lo sé. En fuerzas de las barras, si es tensión, la da negativa. Si es compresión, la da positiva. Solamente en las fuerzas de las barras. En las reacciones, los signos corresponden. Y en todo lo demás que todavía no calculamos, corresponde. Solamente en las fuerzas por programación, las da al revés. ¿Estamos? Se dan cuenta que aquí la barra, dice, ¿cuál es la fuerza de la barra AB? Bueno, aquí la respuesta era solamente 10, ¿no? 10 kilonewtons. No sabemos si está tensión a compresión. Vamos a ver. ¿Qué? Uy, esa no la pregunté. Más bien no pregunté ni una, ¿verdad? Aquí no pregunté explícitamente si estaba tensión o compresión. Bueno. Aquí la fuerza B, ya sabiendo la teoría que hemos dicho, está 10 kilonewtons con presión. ¿Cuál era la siguiente? Si pregunta es si está compresión o tensión, ahí mismo la respuesta viene 10 kilonewtons con presión. O 10 kilonewtons, tensión. Pero no la pregunté por separado, ¿verdad? No, por separado no, profesor. Si no hay... Pero bueno, por ejemplo, ¿cuál es la fuerza de la barra BC? Ah, 6.667 kilonewtons con presión. Y así nos vamos con todas. ¿Cuál es la fuerza de la barra AG? Por ejemplo, AG. Se dan cuenta que aquí da menos 15. Ya sabiendo el error del software, sabemos que son 15 kilonewtons tensión. ¿Cuál es la fuerza de la barra AF? 18.028 kilonewtons con presión. Y así comparan todos los resultados, si debe de coincidir. Comprueben resultados y ahorita seguimos. Gracias. Gracias. Todo bien. Si compararon dudas hasta ahí. Porque ahí el programa te da dos veces el mismo resultado. Ya que viene de la barra B1 y 2, pero es el mismo. Es lo que tiene que ver. Ah, sí. Precisamente es lo que vamos a checar. Gracias. Ok. Precisamente lo que vamos a checar. ¿Se acuerdan que aquí en parámetros globales dimos 2? Número de secciones 2. La respuesta sencilla, sí. ¿Por qué he dado los resultados? Porque aquí en número de secciones le pusimos 2. Observen. Le voy a poner 3. Claro que aquí me advierte. Dice, ok. Eso será que se modifiquen los resultados. Estoy de acuerdo. Yes. Y vuelvo otra vez a calcular. Yes. Igual, perdón. Y ahora me da. Ah, perdón. Perdón. Ahora me da 3 resultados. ¿Se los ven? Le cambié el número de secciones. Le puse 3. Y ahora me da. 3 resultados por cada barra. Cámbienle. Póngale cualquier valor. Por ejemplo. Ahora le voy a poner 4. Número de secciones. Le voy a poner 4. Ok. Y ahora me salen 4 resultados. Ok. Hasta ahí. Seguimos. Vamos a dar esa explicación. ¿Por qué? Ok. Ok. Tenemos, imagínense, la barra AB. Si lo ven, para empezar, no podemos poner aquí número de secciones. No podemos poner 1. Se dan cuenta que, ¿cuál es el número mínimo de secciones? 2. Son 2. No podemos poner 1. Ok. Estamos de acuerdo. No podemos poner 1. No mínimo son 2. ¿Por qué 2? En la guía le puse 2. Y ahí está. En este caso, el software te da el análisis, vamos a decirlo así, en dos puntos. Esa es tu barra. Eso lo que pongas ahí es de acuerdo a tus members. En este caso son barras. Si fuera vigas, fueron vigas. En este caso son members, barras. Entonces, el software te da los resultados, te lo da exactamente en el nodo A y exactamente en el nodo B. Este es cuando número de secciones igual con 2. Repito, cuando le ponemos número de secciones igual con 2, te da los resultados que hay exactamente en el nodo A y exactamente en el nodo B. Como es una barra, ¿cuál es la fuerza en A? ¿Cuál es la fuerza en B? Por eso te los da. Vamos a decir, fuerza en A. Vamos a la barra B. 10. Fuerza en el nodo A, 10 kilonewtons. Fuerza en el nodo B, de esa barra, 10 kilonewtons. Y si le ponemos 3, recuerden que ahí son distancias, es decir, la barra la divide en partes exactamente igual. Si yo le pongo 3, el otro resultado que me dé va a ser exactamente a la mitad. ¿Ok? ¿Cuál es la fuerza? La fuerza, por ejemplo, es decir, aquí, bueno, ahí no me lo pone como nombre, sino simplemente son secciones. Aquí, la fuerza, pues en el medio de esa, el medio, vamos a ponerlo, 10 kilonewtons. Y le ponga el número de secciones que yo sea, que yo quiera, incluso vamos a ver cuál es el máximo. Nada más para tenerlo ahí de referencia. El mínimo son 2. ¿Cuál es el máximo? 10. ¿Ok? Y observen. A pesar que le pongo el máximo, en este caso me da 10 resultados y todos son idénticos para todas las barras, ¿se lo ven? Para todos, 10 veces exactamente el mismo resultado. Ahí me comprueba la teoría que hemos visto. Si la barra, en este caso, está a compresión, la fuerza en cualquier punto es 10 kilonewtons. ¿Estamos de acuerdo? Si la barra está tensión o compresión, en cualquier punto está a 10 kilonewtons. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, en este caso, van a decir, no tenemos mucho chiste, eso no sirve de nada. Ah, para barras, ¿no? Por eso, para barras, ¿para qué trabajamos, para qué hacemos trabajar tanto al sol? No necesitamos que nos calcule 10 veces en resultados, si el resultado es el mismo. Por eso le ponemos 2. Es lo más correcto. No tiene lógica ponerle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso sería hacer trabajar a la computadora en mano. No sirve de nada. Pero, ¿qué pasa? Eso es, ahora estamos en barras, en vigas, perdón, estamos en armaduras. Pero, ¿qué pasa? También en este software podemos analizar vigas. Por ejemplo, ¿qué pasa si fuera una viga? ¿Qué pasa si fuera una viga? Y tengamos una carga exactamente a la mitad. Una carga P. 100 kilómetros, por ejemplo. Entonces, si yo le pongo un número de secciones igual con 2, me va a dar los resultados exactamente aquí y exactamente aquí. Bueno, ahí no me quedo tan... Pregunta, ¿los resultados serán los mismos? ¿Sí o no? Ahora, si yo le pongo 3, si yo le pongo 5, bueno, 3, sería aquí. ¿Los resultados serán los mismos? ¿Sí o no? Vamos a manejarlo con 3. ¿Los resultados serán los mismos? ¿En B y en C? ¿Serían los mismos? ¿Sí o no? No. Exactamente. No son los mismos. Entonces, ahí sí, tiene lógica y estratégicamente tenemos que saber cuántas secciones vamos a poner. Es decir, si, por ejemplo, quisiéramos la deflexión. Supongamos, voy a dibujar cómo se deflexionaría esta viga. ¿Cuál sería la deflexión en A? Cero. ¿Deflexión en B? Ah, no, pues ahí no sabemos. Vamos a decirle, por ejemplo, 10 milímetros. ¿Deflexión en C? No sé, cero. ¿Deflexión en B? ¿Cuál sería la fuerza de corte en A? Ah, pues, cierto valor. ¿Fuerza de corte en B? Ah, no sé, cierto valor. ¿Fuerza en C? También otro valor. ¿Momento flexionante en A? Un valor. ¿Momento flexionante en B? Otro valor. ¿Y momento flexionante en C? Otro valor. Ahí sí viene la importancia de saber cuántas secciones pongo. Por ejemplo, si la pregunta es, ¿cuál es la deflexión máxima de la viga? Si yo le pongo, ¿cuál es la deflexión máxima de la viga? Y si le pongo número de secciones igual con dos, nunca te lo va a dar. Y el software no te va a decir si es yo, ¿no? Él te va a dar un resultado. Y el novato va a decir, ah, este es el resultado. Incorrecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso lo vamos a ver ya cuando retomemos vigas. Ahorita, por ahora, el número de secciones no importa. Es indiferente, vamos a decirlo. Ok, ¿dudas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe, todo bien. No, profe. ¿Se dan cuenta que está? O bueno, ¿qué les parece el uso del software? ¿Difícil? ¿Fácil? Pues yo creo que está a lo mejor un poquito complicado, ¿no? pero porque yo considero que apenas lo estamos empezando a utilizar, profe, pero pues yo considero que también ya conforme con el uso, pues va a ser algo de, o sea, no va a ser difícil, pues. así es. Sí, ahorita es la primera vez, ¿no? Pero después van a, se van a dar cuenta que está, como dicen, regalado. Facilísimo, facilísimo, facilísimo. Y entonces aquí, todas las armaduras que hemos resuelto, pues ya hemos visto cómo se resuelve. Así de fácil se resuelve, ¿no? Así de sencillo. Ahí solamente practiquen, practiquen. Cómo usar el software. Realmente no tiene ninguna dificultad. Los que no tengan software, pero los que no tengan PC, también busquen una aplicación. Ahí en, en el celular, hay varias aplicaciones, ¿no? A ver otra vez, porque se me olvidó. ¿Quién no tiene PC? ¿Quién no tiene PC? Realmente, ¿quién no tiene PC? No, ¿quién no tiene una computadora de escritorio? Una PC. Que no sea Mac, pues. ¿Quién tiene una PC de Windows? ¿Quién no tiene, perdón? ¿Quién no tiene? Muy bien, pues todos tienen. Entonces, todos tienen. Y, les repito, para este software, no necesitan una supercomputadora. La computadora más sencilla, les va a funcionar. Y no se va a trabar. Se dan cuenta que lo resuelve en un 2x3. Ahora, podemos hacer exactamente lo mismo usando Abacus. Evidentemente, Abacus es un software más robusto. y te da más cosas. Evidentemente. Ahí, y te da hasta colorcitos y todo, los famosos colorcitos verde, amarillo, rojo, azul. Aquí, es un software muy sencillo, pero para lo que hemos hecho, es suficiente, ¿no? Y después vamos a usar el Abacus. Otra cosa que podemos hacer aquí, ya tenemos los resultados. Podemos hacer aquí, por ejemplo, si le damos click aquí, donde dice, Axial Force, me grafica la fuerza en cada barra. ¿Ok? Esta, es la fuerza de corte. Cero. Momento flexionante. Cero. Eso, también nos lo confirmamos acá. ¿Se dan cuenta? Que la fuerza de corte, share, es cero. Momento flexionante, cero. ¿Por qué? Porque las barras, pueden rotar libremente. Esa es la teoría que hemos visto. ¿Se acuerdan? La teoría que vimos de armaduras. Por eso es cero. Otra cosa que podemos ver, por ejemplo, esta, me ponen las fuerzas, de las reacciones en X. Esta, me ponen las fuerzas de las reacciones, en Y. Y esta, el momento, en los apoyos, en este caso, pues no hay, cero. Y otra cosa, este, me simula, cómo se flexionaría, la armadura. Así es como se movería. Claro que aquí no está escala, ¿no? Así es como se flexionaría, la, la armadura. lo que les decíamos acá, vamos a hacer unos cambios. el área, porque algunos tienen duda, el área no cambia, no me afecta. Más adelante vamos a ver, el área me afecta. Ah, por ejemplo, si quiero saber el esfuerzo máximo, ¿sí o no? Pero la fuerza no. La fuerza de 10, que en este caso me da de 10, la fuerza axial de la cada barra, de AB, me da 10, por ejemplo. Vamos a tomar como referencia de 10. No me afecta. El esfuerzo, sí, pero la fuerza sigue siendo 10. Y para ver que vean, vamos a ponerle, en este caso, por default me salió 606 mil, perdón. Vamos a ponerle 100. Momento de inercia, para que vean que tampoco me afecta, porque el momento de inercia, en una viga, es clave. Definitivamente, ahí sí me afecta. Pero si es una barra, no me afecta. Le voy a poner, 5 mil. Módulo de Ion. Está, 199 mil megapascales. Le voy a poner, 100 mil. Bueno, ese número. Vamos a ponerle, 150 mil. ¿A qué me afecta? Vamos a ver. Vuelvo a calcular. Voy a ver cuánto me da. Y sigue, me da 10. 10. ¿Estamos de acuerdo? La fuerza no afecta. La fuerza en la barra, sigue siendo 10. Lo que sí afecta, es, cómo se deforma. Observen. Ok. Eso todavía no lo vemos. Eso es lo que le llamamos, Joint Deflection, Member Deflection. Ahí sí. Eso todavía no lo vemos. Joint Deflection. Ahí sí. ¿Cómo se deforma, o qué tanto se desplaza cada nodo? Ahí sí es directamente proporcional al material, al área transversal de la barra. Si es gruesa, si es delgada la barra, ahí sí. Pero la fuerza, sigue siendo exactamente la misma. Ok. Otra cosa que vamos a hacer, para comparar la teoría. La teoría dice, a pesar, que tu armadura esté soldada, en los nodos, tú asúmela, que rota libremente. Vamos a ver ese, cómo, qué tanto afecta, mi suposición, versus la realidad. Voy a copiar estos resultados. Los voy a poner por aquí. Estos son los resultados. Lo que le llaman ahí, pinlets. O, que los extremos de las barras, pueden rotar libremente. Vamos a hacer un cambio ahora. Members. Y le voy a poner, ¿sabes qué? No son pin. No pueden rotar las barras. Están soldadas. Entonces, le voy a poner, full fix. Es decir, imposible que roten. Están completamente soldadas. Full fix. Y a todos le voy a poner, full fix. Y vamos a ver, qué tanto cambio. Mucho, poco, nada. Ahí está. Ahí está. Ahí está, igual. Voy a copiar los resultados y compararlos. Bien. Bien. Ahí está. Pinlens me da, abre 10. Cuando son soldados me da 8.7. BC me da 6.6. Cuando son soldados me da 6.9. CD. Cuando son pinlens, es decir, sin fricción, 6.6. Cuando son soldados, 6.5. Y así sucesivamente. DE, 8.3 versus 8.1. EF, 12.5 versus 12.7. GF, 20 versus 20.2. AG, 15 versus 16.2. AF, 18.0 versus 19.9. BF, 7.5 menos 6.3. BE, 4.1 versus 6. No, sí. BF, 7.5 versus 6.3. BE, 4.1 versus 3.2.9. CE, 5 versus 5.3. Pregunta. ¿Afecta mucho, sí o no, nuestra teoría que asume que son pinlens versus, supongamos que está soldado? ¿Afecta mucho, sí o no? ¿Afecta mucho, sí o no? ¿Hay diferencia? ¿Hay diferencia? Sí. Incluso otra cosa que tenemos que observar. Observen que como no pueden rotar, tenemos fuerza de corte. Observen las fuerzas de corte. Fuerza de corte, bueno, 0.15, 0.17, 0.06, 1.2 y hay varias. Y también se produce un momento porque hace que la viga se flexione. 0.2, 0.07, 2.1 y así sucesivamente. Conclusión. Ahora, analizar las armaduras. No suponiendo que puedan rotar, el problema se vuelve muy complejo. Muy complejo. Claro, el software aquí lo resuelve en un 2 por 3, ¿no? Pero resolverlo a mano es muy complejo. Muy complejo porque, imagínense, tienes que calcular fuerza de corte, momento. Es decir, se vuelve un... Si de por sí a veces es largo, imagínense ahora calcular como que es... Que está soldado, se vuelve muy complejo. Pero, ¿por qué se usa así? Porque los resultados son muy aceptables. Y te evitas... Un análisis tan complejo. Incluso Abacus también lo hace así. Con PinLens. Así, software ya de más categoría, vamos a decir, lo que es Raiza. Aún así, lo siguen analizando como si fuera PinLens. ¿Por qué? Porque los resultados son muy aproximados. Ahora. Otra cosa que hay que considerar al momento de analizar softwares. La mayoría de softwares son del elemento finito. Pregunta. Un software de elemento finito, ¿sus resultados son más... Cercanos a la realidad? ¿O los resultados son más cercanos cuando lo resolvemos por los métodos clásicos? Nos dice... Repito la pregunta. Imagínate, tú vas a resolver esta armadura. La 3-5. La vas a resolver por dos métodos. Métodos clásicos. Que es lo que hemos hecho a mano. Vamos a ver... Que muchos... Se llaman métodos clásicos. No se resuelven... No se dice a mano, sino métodos clásicos. Lo resuelves esta armadura por métodos clásicos. Y después la resuelves... Por método de elemento finito. Por software. Pregunta. ¿Qué método te da resultados más exactos? Más cercanos a la realidad. ¿Los métodos clásicos o el software? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué opinas del software, no? Ok. Algunos dicen que el software... Levanta la mano. ¿Quién dice que el software te da los resultados más exactos? Los resultados más cercanos a la realidad. Levanta la mano. ¿Quién dice que el software... Muy bien. Te demostré. ¿Quién dice que... Le bajen la mano. ¿Quién dice que los resultados más exactos son los métodos clásicos? ¿Será ahí? Y pues supongamos que los demás no saben, ¿no? Recuerden que por definición... Método del elemento finito. ¿Qué significa? ¿Qué le suena? ¿A qué le suena? Método del elemento finito. Hasta por definición. Método del elemento finito significa que hacen... Se aproximan a la realidad, pero nunca llegan. Entonces, los resultados más precisos son métodos clásicos. El software, por definición, es una aproximación a los resultados. Entre más hagas el mallado, entre más secciones, entre más, más te aproximas. Pero nunca, vamos a decirlo así, siempre será una aproximación. No sé si han escuchado que el método del elemento finito secciona. Se dice, por ejemplo, esta armadura, esta barra la divides en elementos. Haces muchos elementos. Muchos, 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 muchos. Entre más... Más te acercas a la realidad. Pero normalmente se acerca. Entonces, es aproximado. El software es un aproximado. ¿Estamos de acuerdo? Y es por definición, ¿no? Método del elemento finito. Es una aproximación. Por lo tanto, los resultados más cercanos a la realidad son los métodos clásicos. Ahora, respecto de la comparación de resultados. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Todos los resultados que tú obtengas, por eso se usa un factor de seguridad. Es decir, por ejemplo, aquí la barra AB. 10 comparado contra 8.7. Pero en el análisis va a haber situaciones externas, tal vez, que no estás considerando. Por eso tienes que... El factor de seguridad. Si tú te confías, dices, no, la carga máxima es de 8.7. No, la carga máxima es de 10 kilonewtons. Seguramente te va a fallar si no consideras tener un factor de seguridad. Entonces, siempre se les da una tolerancia, vamos a decirlo así. Un software. Eso, apréndetelo. Siempre los resultados que tú obtengas. Sea por software. Sea por cualquier medio. Van a ser resultados aproximados. A la realidad. Muy bien, dudas hasta ahí. Otra cosa. Para todos los resultados. Para todo lo que hagamos aquí en clase. Recuerden que si tú me das los resultados, considerando que son full fix, van a ser resultados incorrectos. Ok. Por ejemplo, si tú me das... Yo te pregunto. ¿Cuál es la fuerza de la barra AB? AB. Y tú me dices, la fuerza de la barra son 8.7 kilonewtons. Es respuesta incorrecta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos considerando, y lo que hemos visto en la teoría, es de que son pinles. El resultado correcto son 10 kilonewtons. Si tú me dices que la fuerza de la barra BC son 6.9, es incorrecta. La fuerza correcta es 6.667. Y ahí alguien me dice, no, pero fue por decimales. No, porque ahí si yo ya te pido el software, yo voy a ver cómo lo resolviste en el software. Y si tú en el software veo que lo resolviste incorrectamente, entonces el error no van a ser decimales, sino el método, la solución fue incorrecta. ¿Estamos de acuerdo? Alguien me va a decir, no, pero 6.6 contra 6.9 es injusto que se le ponga incorrecta. No, aquí sí sería incorrecto. Porque lo hizo de la forma equivocada. ¿Estamos? Y ahí, créanme, no sé por qué razón, siempre, a pesar que dedicamos, por ejemplo, a una clase completa para algo tan sencillo, siempre algunos se equivocan. ¿Por qué se equivocan? Porque no practican. Porque no toman en cuenta la teoría que hemos visto, sino simplemente como maquinitas, ta, 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 ta. Ahora, este es el resultado, pero no razonan, no están haciendo, no están comprendiendo qué están haciendo. ¿Ok? Y muchos, y repito, y se los digo para que no se equivoquen, se dan cuenta que aquí, por default, está el full fix. Y entonces el que no sabe, pum, 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 y nunca le cambió aquí. Le tienen que poner pin. Por lo tanto, esos resultados van a ser incorrectos. Y como ustedes me van a mandar el software, es decir, el archivo del software, pues rápidamente me doy cuenta si lo resolviste bien o lo resolviste mal. Independientemente de si los resultados son muy cercanos, ¿no? Pero está bien sencillo, y esto es aplicar la teoría. Se dan cuenta que desde que vimos armaduras, ah, eso fue una suposición. Desde el primer día, ¿no? Fue una suposición. Eso es un error. Otro error que, y se los digo para que no lo cometan, me repiten, ¿qué pasa con los resultados de las fuerzas en las barras? ¿Saben qué pasa? En el software de RAISA. Solamente en RAISA, ¿eh? En Abacus los da tal cual. Pero en RAISA, ¿qué pasa con los resultados de la fuerza en las barras? Los da invertidos. Compresión, creo que los da positivos y atención negativos. Es correcto. Ahora sí que aprendanse eso. Que no está nada complicado. Ah, bueno, esto lo voy a guardar rápidamente. Para guardarlo, pues simplemente, por ejemplo, lo guardan donde ustedes quieran. No sé. Y, por ejemplo, ya en el tercer parcial, va a ser uso del software, ¿no? Por ejemplo, ustedes me van a mandar este archivo tal cual. En este caso, le voy a poner problema 3-5. Ustedes lo guardan. Y ese es el archivo que me van a mandar. Por ejemplo, simplemente me van a mandar el archivo. Yo voy a descargar tu archivo. Y al abrirlo. Y al abrirlo, voy a checar que coincida con los nodos. Voy a checar las coordenadas. Voy a checar las condiciones de los apoyos. Voy a checar Members. Y simplemente resultados, le voy a dar igual. No voy a modificar. Si al darle igual, no corre. Ah, significa que está mal. ¿Sale? Pero créanme que está súper, súper, súper sencillo. Pero es como todo. Necesitan practicar. Practicar y con eso créanme que va a estar, va a estar regalado el uso de este software. Muy bien, este. Vamos a empezar otro tema. Precisamente. Ya vamos a empezar otro capítulo. Realmente ahora sí. Vamos a empezar. Con. Miren. Ah, bueno. Viendo aquí el software. Se dan cuenta que aquí el software nos dio Joint Deflection. Es decir. ¿Cuánto se mueve el nodo E? El nodo. El nodo A en X. ¿Cuánto se mueve el nodo A en Y? Y lo mismo para todos los nodos. Eso lo tenemos que hacer para poder analizar armaduras indeterminadas. Por lo tanto, nuestro siguiente tema es armaduras indeterminadas. Pero no las vamos a empezar a resolver luego, luego. Sino vamos a primero analizar lo que hemos hecho. Lo mismo, armaduras indeterminadas. Pero calcular la deflexión. Aquí vamos a poner un ejemplo. Y vamos a usar lo que le llaman el método de energía. O métodos energéticos. Así se llama, ¿no? De flexiones usando métodos de energía. O métodos energéticos. Y aquí da la teoría. Y también se puede aplicar para barras. Perdón, para vigas. Y aquí nos vamos a quedar con las formulitas, ¿no? Realmente la formulita que nos quedamos es esta. Para armaduras. Eso es lo que vamos a empezar. También podemos calcular respecto a la temperatura, errores de fabricación. Y aquí está el procedimiento de análisis. Y por ejemplo, miren lo que vamos a hacer. Les voy a platicar porque ya no podemos empezar realmente ya. Los minutos no nos dan. Por ejemplo, el problema dice. Determina el desplazamiento vertical del nodo C. Ahora sí. Ahora sí. Influye. El área. El espesor. El área transversal de la barra. Ahora sí. Y el material. Ahora sí. Se hace una serie de análisis. Y encontramos la deflexión. O el desplazamiento del nodo C. Y eso es lo que vamos a ver la siguiente clase, ¿no? Ah, no. Pero la siguiente es presentación de proyectos, ¿verdad? Pero bueno. Si no me equivoco, sí es presentación de proyectos, ¿cierto? Ya no me acuerdo bien. Déjame checar. Cierto, profesor. Sí, ¿verdad? Sí, la próxima semana. Bueno, la próxima clase es esta presentación de proyectos. Sí, aquí está. Sí. 12 de octubre. Sí, estamos a 12, ¿no? Bueno, entonces seguramente, pues, vamos a empezar hasta la de hoy en ocho. Ahí la pregunta es. Si alguien quiere exponer, adelante. Ahí está el tema, el siguiente tema. Aquí está el libro. Ahora sí no tiene que inventar nada. Aquí está la teoría. Incluso, si alguien quiere exponer y la teoría se le hace muy complicada, no se preocupe que le vamos a dar un repaso, pero lo importante es aplicarla. Ok, aplicarla. Es decir, al final de la teoría, de todo lo que sale en la teoría, que son, se dan cuenta que son, son poquitas hojas, ¿no? De teoría. Pero si se le complica porque, la verdad, algunos van a decir, no, es que no la entendí. Bueno, quédese con esta formulita. Después de la teoría, nos quedamos al final con esta. Y esta es la que vamos a usar. Esta es la formulita, la 9.15. A partir de la 9. Hagan de cuenta, sin ver teoría, empezaríamos aquí. De la sección 9.4. Método de trabajo virtual para armaduras. Si alguien quiere exponer, y ojalá lo pueda hacer desde la teoría, pero si no, lo puede hacer desde aquí. Si alguien está interesado, adelante. Me avisa, miren. Se dan cuenta que aplicarlo, pues ya es bien poquito. Aquí empieza el procedimiento y ejemplos. Evidentemente, haríamos un ejemplo diferente, ¿no? Si alguien le interesa, me dice. Sería todo. Nos vemos en la siguiente clase. Profe. Adelante. Este, yo tenía unas dudas todavía sobre el proyecto. Adelante. Permítame nomás, un segundito, por favor. Sí, y los demás, si ya no tienen dudas, nos vemos en la siguiente clase. Recuerden, presentación de proyecto. Y si alguien está interesado en exponer, pues ahí puede ganar puntos extras. La profe, déjenme sumar una foto y el, al, al, ¿cómo se llama? A la conversación. Los demás, si ya no tienen dudas, se pueden retirar. No pasa nada. Yo también tengo, entonces me voy a esperar. Muy bien. Profe, este, acabo de hacer una foto ahí, al, al, a la conversación del, del grupo. O bueno, de, de esta clase más bien. Este, no sé si la puedo ver. Ay, creo que está, no. ¿La mandaste aquí en el grupo o no? No me aparece. Ah, sí, se está enviando. Ok. Ahí le va a aparecer como el, los tontos, porque el internet lo jala muy bien. Bueno, la pregunta en lo que se envía la foto, profe, este, es el dinamómetro. Este, yo estaba pensando en ponerlo en, en diagonal, pues, el, el dinamómetro. Este, no más que mi conflicto es con, con los ganchitos. No sé si uno de ellos se lo pueda quitar y ponerlo directamente. Por eso es que me voy a pegar la foto para explicarle mejor. Bueno, ahorita en lo que se ve la foto, pero, bueno, creo que ya subió. Sí, esta es la foto. Sí. O no. Y, a ver. Ajá, ¿cuál es la pregunta? Ok, no sé si se fijó ahí donde está marcado. No, con verde, profe. Sí. Este, sería mejor que le quitar el gancho o, 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 inclusive si lo pongo con todo y el gancho le da el resultado. Eh, eh, es indiferente. Es el recuerdo que es simplemente como para sujetar, pero si tú se lo quitas, el resultado no cambia. Ok, otra cosa. Mmm, esta cosa tiene que estar siempre, o sea, tensión, no, no puede estar flojita. De preferencia que marque cero, porque si no, pues el resultado no te va a dar. Ok. Incluso, te recomiendo que esté un poquito a tensión, porque si no se te va a mover, pero lo ideal es cero, pero si por ajustes, para que no se te mueva tanto, ponle un poquito de tensión. Por ejemplo, si le pones en uno, o en dos, ah, pues ya sabes que el dos para ti va a ser cero. También se puede. Ok, bueno, eso sería mi, mi única duda, profe. Sí, está bien. Y pues, gracias. Hasta luego. Adelante, Saray. Eh, hace cuenta que yo ya hice la estructura, profe. Le voy a mandar unas fotos por el chat, pero no me salen los resultados y no sé qué estoy haciendo mal. Ok. Ya se las mandé, no sé si ya les llegó. Sí, no, le puse como que cuando le ponía los dos nutons no me marcaba ninguna diferencia y hasta que le puse, ya está, ese martillo ya está como 700 gramos y no, unos 7 nutons y ya me marcaba el resultado, pero no me da el resultado que supone que me tiene que dar. No sé si estoy haciendo mal la armadura o si no lo estoy haciendo como debe de ser. Déjame ver. El de la, así como estamos viendo la imagen, el de la izquierda es para ti un pin, ¿verdad? Sí. ¿Y el de la derecha? Eh, es el rola. Ok. Aquí, nada más déjame confirmar las, las condiciones, porque esta vez la hice así, pero lo supongo que sí, confirmar nada más. Sí, sí es determinada, pues. Sí, sí es determinada, pues. Mira, ¿te das cuenta que no da o sí? Pero el dinamómetro también cuenta como, como barra. Ah, sí, sí es cierto, pero no me equivoqué. Muy bien. Son cinco, una, dos, tres, cuatro, cinco, sí. Perfecto, ocho, igual con ocho, muy bien. Entonces, pusiste una fuerza. Aquí los cálculos. Dos newtons, ¿cómo, cómo hiciste la de dos newtons? Así, ¿cómo supiste que eran dos newtons? Ah, no, si no, yo, esa, esa viene siendo como que la fuerza que le voy a aplicar, según esto. Ajá. Entre comillas. Entonces, esa yo como que, yo la determiné. Si no, esa sería la, la fuerza que yo, yo le pongo, ¿no? El peso que yo le estoy poniendo a la armadura. Así es. Pero, ¿cómo sabes que no te sale? Porque el tiempo, me está diciendo que la barra, bueno, el dinamómetro que viene siendo la barra, me tiene que dar los dos newtons que fueron ahí los cálculos que hice, que lo hice por nodos, y no me sale, sino cuando le pongo esos dos newtons, el dinamómetro no, no, no se mueve, sino no hay ningún cambio en el dinamómetro. Lo que estaba pensando, a lo mejor, es de que las tuercas, a lo mejor, porque, como estaba diciendo, que eso de que se rota libremente, sino también es eso en, en la teoría, pero también es en la, en la armadura, también se rota libremente. Ah, no, sí, porque si no, no da. Sí, a lo mejor está muy apretada la tuerca. Así, esta, chécala, es que aquí, como es una fuerza tan pequeñita, se das cuenta que, por ejemplo, las armaduras que hacemos, ah, son kilo newtons, o sea, es una fuerza tremenda, no vamos a decirlo así, que, claro, la aprietan, pero por una fuerza tan grande, rota porque rota. Pero aquí, si tú la aprietas mucho, y como la carga es tan pequeñita, queda como fix. Ok. Entonces, muy probablemente sea eso, afloja las tuercas de tal forma que roten, o si no, tendrías que usar una carga más pesada para que, pues, ahí el problema es que no va a aguantar tanto, ¿no? Entonces, deja que roten libremente, por ejemplo, esta de acá, si ves mi mouse, ¿no? Esta. Sí. Porque, seguramente, si esta está muy apretada, haz de cuenta que funciona como que no hay nada aquí. Ok. Parece que deben estar flojitas, flojitas. Y ahí, lo que van a decir, oye, pero se me desbarata. Sí, porque es una armadura 2D. Bueno, no se desbarata, sino, es sin, se mueve mucho, vamos a decirlo. Sí, porque es una armadura 2D, ya después, por eso vienen las 3D. Pero ahorita, seguramente, es eso. Está muy apretada cada, cada pin. Así, cada tornillo. Bueno, checa eso y también usa el software para que puedas hacer cambios rápidamente. En el software, desbuja la armadura y así ya más rápidamente puedes hacer cambios. Pones otro peso rápido, porque hacer cálculos se te complica. Pero aunque aquí está muy fácil, porque el peso que pongas ahí es el de la barra, ¿sí o no? Sí. O sea, no necesitas grandes cálculos. Chécalo, seguramente es eso. Que está muy apretada cada, cada unión, cada nodo. Yo creo que sería todo. Gracias. Hasta luego. Gracias.